Comienza el otoño y con él una nueva temporada del mercado de los invasores. Ropa, bisutería, calzado, fruta, verdura y un sinfín de productos más. Todo tiene cabida en este mercado tan popular. Después de dejar paso a la celebración de la fiesta en honor a la Virgen de los Llanos, comerciantes y mercaderes regresan a la ciudad de Albacete. Los invasores vuelven a ocupar las calles del recinto ferial para ofrecer sus mejores ofertas a los ciudadanos albaceteños. Los ciudadanos albaceteños ya estaban deseando que diera comienzo a este mercado tan popular. Había gente que estaba deseando que llegaran los invasores. Y entonces pues hay un ambiente muy bueno. Sí, sí, teníamos ganas. Yo vivo aquí al lado y yo vengo todos los martes porque a mí me gusta por lo menos dar una vuelta y siempre picas algo. Damos una vuelta, si nos hace falta algo lo compramos y si no a olimear como todo el mundo. Llevamos ya casi un mes sin ellos y sí los hemos cogido a deseo. La variedad de productos es inmensa, pero si por algo se caracteriza este mercadillo es por sus precios. Aunque la calidad no sea excesiva, los productos son económicos. En cuenta de todo, es cuestión de buscar, buscar, mirar y bueno, pues hay gente que lo tiene un poquito más caro, otros menos, pero es eso, es mirar. Aquí hay muchos precios y calidad me parece que poca. Como ya llevo muchos años viniendo, pues ya sé dónde tengo que comprar, ya tengo los puestos fijos más o menos y yo voy derecha, voy y miro, si hay algo que me interesa lo compro y si no, pues nada. Más baratas quiero decir y son buena calidad también, es buena calidad. Los mercaderes y comerciantes también estaban deseando que comenzase esta nueva temporada. Han llegado cargados de productos y las ofertas más atractivas para intentar aumentar sus ventas. Y ya hemos vuelto otra vez, gracias a Dios porque hace mucha falta, ¿sabes? Porque hay que trabajar, hija mía, está la cosa muy mal y hay que trabajar. Las frutas y las verduras son uno de los productos más demandados en los invasores. Los albaceteños aprovechan cada martes para salir a comprar la fruta de la mejor calidad. Puedes comprar barato, puedes comprar un poco más caro y la calidad es muy buena porque vienen todos los productos frescos del día prácticamente. Trae muy buen género de Murcia, de aquí también de la provincia y el género está muy bien. Lo bueno que tiene es eso, que aquí viene muy fresca porque compras la fruta, yo que sé, en Mercadona por ejemplo y no es lo mismo. No te aguanta igual, aquí te aguanta la semana completa. Las frutas tienen un precio muy bueno. Albaceteños y mercaderes continuarán a partir de hoy ofreciendo sus productos y los precios más asequibles en este popular mercado.